El lunes 23 de septiembre, los Museos de Arte del Banco de la República se unen con FENASCOL para celebrar el Día Internacional de la Lengua de Señas y el Día Nacional de la Lengua de Señas Colombiana. Los invitamos este lunes 23 a las 3 de la tarde para disfrutar de una visita en Lengua de Señas Colombiana a cargo del mediador José Pérez y la intérprete Jenny Ávila. Por la exposición temporal Claudia Andújar y la lucha Yanomami Una exposición muy interesante sobre una fotógrafa que a través de imágenes nos cuenta parte de la historia de la lucha de una comunidad indígena de la selva amazónica del Brasil. No se pierdan la oportunidad de celebrar este año el Día de la Lengua de Señas en los Museos de Arte del Banco de la República. Recuerden que tanto el ingreso al museo como la visita guiada son gratuitas. Recuerda llegar un poco antes de las 3 de la tarde. El punto de encuentro para estas visitas será el Museo de Arte Miguel Urrutia ubicado en la calle 11 número 421. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias.